Rosa Urania de la Cruz Ovalle es la nueva presidenta de la Asociación de Profesores de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Al ser abordada este martes se refirió a los retos y desafíos de una nueva gestión en beneficio de los docentes. Dar las gracias a todo el profesorado por el apoyo masivo que recibí, ya que fui votada en más de un 70% del electorado, prefirió nuestra propuesta. Nosotros tenemos muchos retos, muchas cosas que hacer, sabiendo como norte que tenemos el bienestar profesoral como compromiso, tenemos dentro de nuestra propuesta el mejoramiento de la calidad de la vida del docente, tenemos pensado tratar de reivindicar lo que es el seguro médico, mejor cobertura, seguridad social, tenemos pendiente lo que es aumento salarial, tenemos pendiente también algunas modificaciones aquí al área de profesores que hay que acomodar. También tenemos muy claro apoyar lo que tenga que ver a la universidad con relación a la docencia, porque todos estamos compelidos como docentes a velar por la calidad de la docencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.